Dejé mi tierra, mi mundo y la montaña La pachamama sin sueños fue quedando A por si el destre al viento no sonríe Los viejos sauces no juegan con el agua Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces en la tierra Mientras el tiempo pase y va secando Con la garganta del tiempo sobre el viento Soy de los hombres Vuelvo a mi tierra morena Latar sus sueños junto a su valleta Soy de los hombres Vuelvo a mi tierra morena Latar sus sueños junto a su valleta Dab dúzia Dab dúzia Dab dúzia Dab dúzia Dab dúzia Dab dúzia U決定 Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces en la tierra Mientras el tiempo pasa y va secando Con la garganta del tiempo sobre el viento Soy de los hombres Vuelvo a mi tierra morena a tardar sus sueños a su mañana Soy de los hombres Vuelvo a mi tierra más Vuelvo a mi tierra más Soy de los hombres Vuelvo a mi tierra más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!